¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a la parte 7 de We Happy Feet Vamos a cerrar el periódico, que ya me lo sé de memoria Lo habíamos dejado justo cuando habíamos llegado a la nueva ciudad Habíamos hablado con nuestra... Me falta medio corazón, pero tengo la otra mano en el mando, ¿vale? Así que no puedo, imaginaos que tengo dos manos, ¿vale? Y estoy haciendo un corazón Nuestra honey, o ex novia, la señorita Sally Habíamos hablado con ella y nos había pedido, ¿vale? Que le buscáramos un hígado de bacalao, creo que era algo de eso Y si le conseguíamos eso, pues ella nos daba el... Nos conseguía también el salvoconducto, ¿no? Se lo pedía al capitán aquel, al general, con el que tiene contacto Y aquí es donde se encuentra la misión, en donde está... El hígado ese de bacalao En los laboratorios de... Hayward No creo que he estado en el labio Hayworth de Hayworth Desde que Harry Hayworth hizo ese gran tour un par de años Hay un... ¡Hostia puta! Hay un puto asesinato, cabrón ¡Hostia chaval! ¡Hostia chaval! Sorry, sir, there has been a slight hiccup in the disposition of the lab And it is currently in isolation No one in, no one out Please come back later But, but, uh, I'm a reporter I'm supposed to interview Dr Verloc Oh, I hope he hasn't forgotten Oh, journalist, eh? Have you got your press pass? I, uh, left it at the office Well, then, heh You're best to go back and get it Haven't you? So, a press pass gets me in Amazing what people will do to get in the newspaper Maybe I can go talk to Mrs. Olyphant at the O'Koural See if she's going to spare press pass Vale, pásate por tu antigua oficina Que está a 470 metros Y, 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 a ver, vamos a mirar dónde está en el mapa El, pues, aquí Vale, se, se encuentra por aquí Pues nada, yo me echo a correr Y, y llego en, en un plis No os preocupéis que tengo la, la mejora de De que a la gente le da igual si me pongo a correr o a saltar por ahí Así que la voy a aprovechar Y al correr se ha dicho Estamos por aquí Noticias frescas está ahí Hostia puta, hostia ¡Salta huevón! Uh, el médico ese está muy cerca de mí Y me podía haber detectado Raro fue que no me detectaré, oye Mi viejo oficina Pfff, eso fue divertido Ser un reportero Recepcionista está ahí para café Típico ¿Cómo supongo que llegar a la pared, entonces? Vamos a ir a la casa 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 Oye, y por qué hay un policía Aquí En la oficina Si alguien hubiera solo una maravilla Entonces podría obtener una copa de café No sé si puedo recogerla No me sale como robar, pero No me sale robar, o sea No es robar Vale, si alguien quiere leerlo Que le dé al pause No me sale robar, así que yo Yo interactúo Señor No puedo comer té Tengo que tener café Vale, vale, vale Todo el mundo quiere puto café, tío Ok, 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 ok ¿Por qué? ¿Por qué los archivadores están vacíos? Es que yo no entiendo eso en este juego Hay cosas muy raras en este juego Los cadáveres que No tienen objetos nunca A pesar de que Yo qué sé Tenían cosas en la mano Te lanzaban piedras Pero después cuando los matas No tienen nada No tienen nada No tiene puto sentido Pero es así Y después estos archivadores Que no hay nada en los archivadores Que están de decoración Los archivadores Ponen las cosas encima de los archivadores Pero no dentro Están de decoración Que ni siquiera es que sean muy, muy bonitos Y están sucios Pero bueno No sé, yo no sé La gente aquí es chunga Es un poco rara Otro uso de metal De aquí se puede pillar algo Mira, leer Pues eso Carne extraña Carne cruda Radio Granos de café Granos de café Azúcar seta Vale Uy, una manzana Y es de las buenas Manzana y la cebolla Creo que también Perfecto Vale Armario Dios Si quieren café ¿Por qué no seas en el puto café, hermano? Hay por un tubo aquí Miel Vale Una hita más Recordatorio de preparar café Si terminas el té De Digitaria Por favor Prepara otra tetera Para los demás Esta no es, ¿no? Ah, pues sí Hmm Pero si hubiera que la máquina de café Estarían todos Van a la cocina Para una buena copa de joe Bueno Colocar batería Es la que nos encontramos allí ¡Míralo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Joder, qué máquina de café más rápida! Y teletransportan el café a la mano de la gente, ¿eh? ¡Qué arte, oye! Oye, que esto no es robar, insisto Esto no es robar ¿Está muy tenso? Habla con la redactora jefa Aquí hay una batería Está agotada, pero bueno, me la llevo, ¿no? Así, de decoración, muy bien Ah, paso de mirar Paso de mirar Son cosas de decoración Toc, toc Arthur Arthur Hastings El que viste y calzado ¿El que viste y calzado? ¿El que viste y calzado? ¿El que viste y calzado? ¿De dónde viste? ¿Cuándo viste? ¿Cuándo desapareció por dos semanas? ¿Te recuerdas? ¿Qué? Ah, must have had too lovely a time I was hoping you could use a reporter I'm afraid I've got a half dozen of them Bloody useless, the lot of them I've got six pieces on my desk All about the new flavor of joy Can you imagine? It's coconut Didn't Dr. Vlock make that announcement Some time ago ¿Qué? Bueno, eh, estoy seguro que ella se levanta y todo será pechoso. Estoy seguro que lo hará. Es maravilloso verte, Arthur. Lleguen por cualquier momento. Realmente. Jamma siempre estaba buscando cosas interesantes, de lo que recuerdo. Tal vez pude empujar a su mesa. Es maravilloso, feo y horrible. No, es que no puede ser. ¿Cómo los desarrolladores no tuvieron en cuenta algo tan sencillo? En cualquier partida que activen los subtítulos ocurre esto. O sea... No sé, carne extraña. Hemos pillado carne extraña. Vale, seguimos. La tiro por aquí. Y... Inspección al escritorio de... Gemma. Gemma. Olsen. Creo que sería divertido hacer un reportaje sobre las aficiones artísticas de los operarios que trabajan bajo tierra. Ya sabes, las ratas de túnel y otros obreros. Oh, y van a celebrar una especie de exhibición artística. Échale un vistazo. ¿Quieres? Por cierto, he escuchado a un muchacho con mono de trabajo decir que se están produciendo fugas de motileno ahí abajo. Seguro que son solo quejas, ¿verdad? Sí, nosotros ya vivimos una, ¿no? En el vídeo anterior cuando fuimos a pillar refugio. Encuentra la casa de Gemma Olsen. Esto me lo llevo. It's free. Y no voy a saquear ningún escritorio. Toque de queda. No jodas. Pero si esta gente está aquí trabajando. ¿Qué coño? ¡Qué feo! Esto es bastísimo. O sea, si yo me quedo aquí toda la noche... Todos los empleados se van... O sea, no se van a ir. No se van para sus casas. Como debería ser. Se quedan ahí. Otro bug. Otro bug. Toque de queda. A las 8 pm normalmente no hay casi nadie allá en la calle. Se van todos a casa. Qué mal, qué mal. Qué fallo. Qué feo, ¿no? Esto que tengo que buscar yo. La casa de... No, no. La casa es esta. Vale. Pues... Pues tendré que correr como un desgraciado hasta llegar hasta aquí. O también puedo venir a mi refugio, evidentemente. Y esperar a que se haga de día, ¿no? Dormir un ratito. Sí. Me parece una... Buena... Idea. Vamos por allá, mi niño. Ya estamos por la zona que casualmente es la misma en la que reside nuestra amiguita. Lo que hay que hacer es que hay que estar en el futuro. Eso viene desde casa de Gemma. Eso es un poco escurrido. Nuestra amiguita Sally. Oh, quién. No vamos a salir de esa manera. Oh! 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 What? Joder, hermano. Pero aquí hay una ganzúa. O sea, hay, hay. Ahora. Que cojones. Tengo que desactivar esto, tío. Tengo que desactivar esto, tío. Sigo, por todo eso es solo. Si encuentre un tren de gato en tu espalda, voy a pazar tu espalda en tu boca. ¡Gurdo! ¡Rubla esa cosa maldita y vuelve a caer aquí ahora mismo! Si el alarma está por arriba, voy a tener que pasar al señor Schalte aquí. ¡Al! ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Yo vivo aquí. Amé lo que hiciste con el lugar. Ok, tendremos que darnos prisa. Así que, por si acaso, ¿vale? Precaución. Nos ponemos esto. Vale. Venga, 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 venga. Aquí están, joder. Y si no hubiéramos tenido esto que estoy usando ahora, no hubiéramos podido continuar en la historia. No, no voy a dejar mi voz. No, no hubiéramos. No hubiéramos, no hubiéramos. Yo soy un gobierno abonado, no hubiéramos. No hubiéramos. Estaba feliz como una mujer. Sinceramente me pinza. No habiéramos. Yo soy un reporter. No habiéramos. No hay que pago. ¡Alguien los detuvo! ¿Dónde la llevaron? ¿Dónde la llevaron? Suena bastante enferma. ¿No sabía mucho? ¿De qué? A ver, estimado o estimada señor, señora, no pone... Gracias por su reciente carta. Los síntomas que describe ansiedad, culpa y hambre apuntan a un síndrome de abstinencia de júbilo. Le aseguro que sus problemas son imaginados, aunque le parezcan reales. Un aumento modesto de la dosis de júbilo es suficiente en la mayoría de las personas. Pero hay casos especiales que necesitan una atención más personalizada en los laboratorios. Howard. Cualquier doctor podrá facilitarle un pase para nuestras instalaciones. Muy atentamente, doctor Berlock. Vamos a mirar qué hay dentro. Seguro que me arrepiento, pero bueno. Es que... Es que me... Puto juego, tío. Y la madre que lo parió, loco. No pueden hacer eso, tío. No pueden. No pueden. No me hagas gastar eso si después no hay nada ahí. Joder. Un puto alfiler, cabrón. Un puto alfiler. Hostias. Abajo hay... Bien. Un libro, tío. El último PNG del combate tiene una pequeña probabilidad de soltar más objetos, creo. Seguramente. Gemma. Nunca lo he imaginado. No estoy seguro de que realmente quiero venir a pensarlo. Sí. Le gustaba el club reformatorio. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pillina! Le gustaba ir de cuero. Y recibir descargas eléctricas. Intensas. Sí. Le gustaba lo duro. Muy bien, muy bien. Hemos descubierto algo... No, no, no. Algo interesante de ella. Esto... La mesa de... Esto... Yo me voy a llevar todo lo que pueda. Si a ella no está, pues aprovecho. Esto que está vacío. Lo del té. Esto también. Y... La cinta, la cinta, la cinta, la cinta, la cinta. Muy bien. Una pala. Bueno, yo para qué quiero una pala. Tengo montones. A ver, tocar el pie o no. Esto sí. Esto también. Lejía. Por supuesto. ¿Qué coño hace la lejía aquí? Vale. Le di sin querer a lo de la música. Si no, no lo hubiera puesto. No quiero copyright por ningún lado, hijo de puta. Oye, ¿tú tienes algo? ¿No vas a tener nada? Ah, pues sí que tiene cosas, coño. Qué raro. No, no. No, no. No, no. No, no. No veo nada que hablar de Dr. V aquí. ¿Dónde está el estudio? Yo pensé que vampiros tienen que invitarlos. ¡Dáuna! Era necesario ser eso, Arthur. Vamos, cinta, rápido Eh, no A ver, tú Y por aquí Vale La mesita Tengo sobrepeso, tengo sobrepeso Me he pasado comiendo muchas hamburguesas, gente Lo siento, lo siento Me he pasado de hamburguesas Me voy a poner mi traje decente Vale, y voy a soltar Uno de estos, vale No hace falta que hayamos dos Y mira, o sea ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tengo tantas palas? ¿Por qué tengo tantas palas? Fuera esto que está medio roto Ala Bueno, bueno, que se buguea Vale Desaparecí como Batman Desaparece Esto, espérate Deja que me equipe algo así Un poco más Por si acaso, ¿no? Sí, creo que con eso No sé Llevo esto Esto, esto La pala, ¿no? Esto, también La estación, no La estación me da igual Oh, shit Oh, shit ¿Qué coño, tío? Tío, no puede ser Tío Eso Eso es una Venga ya, hermano Tío No, no, no No puede ser No puede ser Que yo hiciera una puerta Y la IA lo atraviese, tío Yo voy a aprovechar ese puto momento Para Equiparme cosas Y preparar ahí bien el combate Y no La IA atraviesa la puerta Porque sí Porque es la IA Y le suda la polla a todo, tío Casi no se puede jugar esto Esto es una puta vergüenza Tengo que fixo 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 ¿Te ha gustado? Pues te lo hubiera lanzado antes Si no fuera porque atravesaste una puta puerta Cago en la leche Dios Que es que estas cosas restan, tío Restan al juego Restan a este y a cualquier puto juego A ver Tenemos que ir aquí Vamos para allá Son las 11 de la mañana No pasa nada No pasa nada No hay toque de queda No hay ningún motivo por el que esconderse Yo puedo ir corriendo Y la gente no me dice nada Que por cierto Esta habilidad es Fundamental Créeme Es totalmente fundamental Porque es que si no El juego te dura 20 veces más ¿Vale? Porque Es que tú Imagínate Que ya nos ha pasado Tener que ir caminando De aquí Hasta aquí Caminando Caminando Vale O ir caminando de aquí Hasta aquí O caminar de aquí Hasta aquí Es que no puedes, tío Vas muy lento Necesitas correr Es que lo necesitas Aunque los FPS Caigan como Como La divisa turca Está cayendo Últimamente Pues Es que no puede ser No puede ser Es la habilidad fundamental Tienes que comprarla Si juegas Compra Cómprala Te sacas partido Mi niño Hazme caso Chópame la Polla No sé si Estos quieren Pelear O no Ya que estoy En zona Conflictiva No llevo Un mono de trabajo Así que No sé Que va a ocurrir Puedo comprar Esta habilidad Pero no quiero No quiero Y el resto Cuesta 8 Así que Bueno Esta me la Pero Eh Puedo sobrevivir Bueno Pues Esto Eh Tema de Uff Va a estar complicado Que fue mi niño Me vais a pegado Me vais a pegado ¿Dónde crees que vas a ir? Esto es un sitio de trabajo municipal Y tú No un trabajo municipal ¿Eres tú? ¿Eh? Entonces ¡Claro! Trabajo Lo puedo craftear Pero necesito Lino Que no tengo Y también Impermeable Andrajoso 4 más O sea ¿Dónde están estas cosas Que no las consigo? Consigo retal de tela Ese sí Que debo 21 Pero lino áspero Y los impermeables No los consigo Y mira que saqueo Todo lo que puedo saquear Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Aquí no hay tiendas Para intentar comprar O sea Está esta Pero que está muy lejos No voy a ir corriendo hasta ahí Le voy a dar a guardar Voy a matarlos Y que le den por culo Esta es la ley de la selva Mi niño Y punto Si tuvieran algún objetillo Voy a mirar si tengo algo así Para Hacerle un poco más suave Como por ejemplo El cosquillatrón A ver si me puedo acercar Y es que no les puedo hacer cosquillas No me dejan neutralizarles Bueno Intento equipármelo A lo mejor equipado ¡Te gustan las cosquillas! ¿Eh? ¿Te gustan las cosquillas a ti? No No Las piedras estas Toma Toma Y toma Toma el cosquillatrón Esto es una turde, ¿eh? Debería aturdir Pero esto no aturde Pero yo lo he intentado por la buena ¡Pues saca la arma, hombre! Yo lo he intentado por la buena ¿Quién? Lo he intentado por la buena, gente Yo lo siento, pero Yo intenté aturdirles Pero no pudo ser Que le den por culo Saquea a todo el mundo Y le robo la llave al tío este, ¿no? A ver, tú Esto debería... Me sale para interactuar Pero no me deja hacer nada Así que yo no sé Creo que me tengo que poner Esto... Mi mascarita legal, ¿no? Porque hay como un poquito de humo tóxico Estos tíos no querían solucionar el problema, ¿eh? Estos estaban aquí Forzamos caja Muy bien Aumenta un poco el vigor Máximo ¡Guau, guau, 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 guau! Puta radio ahí encendía ¡ÑO! ¡Joder! ¡Forzamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno Hay cosas A ver, seguimos mirando por aquí Nada Vamos a ver Espero que valga la pena No vale la pena Gracias, juego Por ahí se puede ir Hostia, es una rata muerta Que puedo registrar Carne cruda Pues nada, es libre, ¿no? ¿Cómo estáis en el elevador? Necesito encontrar un camino Tengo que poner el agua de nuevo Activa la corriente Los objetivos los intento ver Pero no, no los veo A lo mejor tengo que seguir Los cables estos, ¿eh? Vale Vale Supongo que mejor, ¿no? Bien Bien Nada útil Pues aquí hay mucha gente muerta, ¿eh? Solo digo eso Cuidado Cuidado ¿Vale? Registramos este Antes de bajar ¿Mora? Tengo otra nota sobre su herida La joya La chama estaba realmente en algo, ¿no? ¡Cuidada возможía! Dem sustaining La chama La ins��a La gente El tares El por cuarto Raw La motileno No concreto La motileno ¿No? Las business цу No desap... ¡Ni! Au. Su puta madre. Eso ha dolido hoy mucho, joder. Tío, ha dolido demasiado. Es que yo no veo otra forma de hacer las cosas. ¡Ah! Mira, ahora se apagó. ¡Ah! Creo que tengo una idea. ¡Ah! Vale, vale, vale. Creo que ya entiendo. ¡Oh puta! Vale, 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 vale. Ya me puedo quitar el traje. El traje se suave. Que yo sé que os gusta. Que sois unos pervertidos. Me miráis el culete y eso. ¡Ah! Y viciosillo. Y queréis darme descargas eléctricas. ¡Ay! ¡Uh! Este sitio se está yendo a la mierda. Pero después aquel tío, el que estaba enseñando al novato, estaba muy tranquilo. Incluso se murió su novato delante de él y aún así se quedó tranquilito. Tío, me voy a quedar sin ganzúas. No puedo hacer nada, pero seguramente tenga que volver en el futuro, ¿no? Porque tienen pinta ahí de... 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 De tener que activarlas, ¿no? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ja! No, gracias. No lo quiero. Lejía. ¡Guay! Carne cruza. Hostia puta. Siempre he querido drive una de esas cosas. Siempre se ve como celdas de té, ¿no? ¿Cómo no he notado eso? ¿Qué hago en la mierda, tío? ¿Cuánta canzón me voy a tener que gastar yo? ¿Para que después me den basura? Basura. Eso es lo que yo decía. Basura. Basura. Esto está que arde, ¿verdad? ¿Y dónde está el chaval? El que sobrevivió. Y no me refiero a Harry Potter. Me refiero al... Tío que estaba enseñando. Al... Novato. ¡Guau! Creo que esto se va a ir a la mierda, ¿eh? No es por nada, pero... Esto está un poco diseñado para que venga por aquí. Vamos a ver. Si hubiéramos tenido una cámara de foto, vamos. Nos hubiéramos hinchado. A ver, gracias por su respuesta a mi carta sobre las remesas en mal estado de júbilo. Si bien aprecio la oferta, si mando a los empleados que tienen algún problema con la última remesa de júbilo, a Howard, para un tratamiento experimental, tendrá a todo mi personal llamando a su puerta. Espero que tenga un plan. La joya está pasando mal, pero eso va a llevar a la toda la ciudad a loco. ¡Vamos, chiquitín! Tengo una sensación que no debería haber tantas luces raras en esta pared. Oh, f***. Ok, peligro, cuidado. ¡Ja! Este es el único que más o menos se salva. El de los... Premium. ¡Bip! Madre mía. A ver, a Alfred, a tal, supervisor de la unidad eléctrica de el Dr. Berlock. Gracias por su última misiva. Estamos teniendo un problema temporal mientras terminamos de ajustar ligeramente la fórmula de júbilo para aprovechar unos ingredientes nuevos. Hasta entonces, ¿qué daño puede hacer duplicar la dosis? Más felicidad para todos. Más felicidad para todos. Ajustar la fórmula. Neces materiales. Eso suena encorajador. Y cuando la gente suena encorajador en Wellington Wells, algo terrible es usualmente suceder. Ay, espero no arrepentirme de gastar tantas cansúas. Porque he visto lo visto. No quiero que me pase lo de la última vez. Que pone aquí recoger al bote vacío. Pues ya está. Oficialmente hemos concluido por aquí, ¿no? A lo mejor nos podemos subir ahora al chisme este para alargarnos de aquí. Hombre, esto tiene pinta de dar un chispazo que te cagas. Bueno, esto es lo más lento. Succionar cosas. Tocar la bocina. ¡Succiona! ¡Nom, nom, corrico! Sí. ¡HAPPY! ¡HAPPY TOGETHER! Creo que eso de ahí lo vamos a tener que absorber. Sí, esto molesta, ¿no? ¡Ah, no! ¡Lo rompo! ¡A tomar por el culo! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! Intento evitar el copyright, ¿vale? ¡Chu, chu! Así se mezclan los sonidos y YouTube se confunde. ¡Chu, chu! Como un Pokémon, ¿no? Cuando recibe rayo confuso. ¡Chu, chu! No entiendo para qué succionar, si no hay nada que succionar, ¿no? ¡Chu, chu! O por lo menos de momento. ¡Chu, chu! ¡Rompe, mi niño! ¡Rompe con todo! ¡Chu, chu! ¡Vamos para allá! ¡Chu, chu! Ahí está. ¡Chu, chu! ¡Eck! Pero es que esto es correcto, no tiene emoción. Pensaba que iba a estar más guay, ¿no? Pero no, no hay que hacer nada, tío. Solo toco la bocina. ¡Chu, chu! Y... 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 y ya está. ¡No puedo tocar la bocina, gente! ¡No puedo hacer más nada! ¡No! ¡El viaje llega a su fin! ¿Cómo puedo abrirlo? No puedo... No puedo... No puedo hacer nada, gente. No puedo hacer nada, así que... Ah... por aquí. Esperemos haber... evitado el copyright. No puedo hacer nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Wow, activa el interruptor eléctrico en la sala de mantenimiento. Tres, dos, uno. Wow, ¿qué era aquello? Ah, era una... una puta rata gigante. ¿Es así que los bobis se encuentran alrededor? Me pregunto si tienen que estar en casa. Eso podría ser raro. ¿Qué? ¡Peter, ahí estás! ¿Por qué? ¡Vamos abajo y tendremos una charla sobre loyaltad! No, no seas un gran chico blanco, hombre. Estoy solo teniendo divertido con ti, ¿verdad? ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo y vamos a tener una charla! ¡Oh, me gustaría estar aquí! Están aquí, pero no puedo. ¿Dónde está la puerta? No, por no. No hay nada que con esto está funcionando aquí, ¿no? Entonces, el extracción. Creo que si volvimos las botes, me refiero al flujo. Creo que si volvimos las botes, me refiero al flujo. Creo que si volvimos las botes, me refiero al flujo. Vamos Venga, venga, aquí Bueno, creo que están todos por lo menos todos los que están por aquí por la zona esta No sé si se va a activar por... Ah, mira, aquí hay otra Vale, 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 estaba escondidilla, eh Ahora sí Así que habiendo... Ok, eso es uno Y dos más, creo que Vale, vamos a leer el documento este que cogimos porque ponía debilidad de los jubilatrones Intenté que el jubilatrón de Peter fuera más lento Como me pediste Pero mira que son robustos esos cacharros Resulta que un jubilatrón solo podía manipularse de tres formas Un gran cortocircuito eléctrico Puede que esta granada que acabamos de pillarnos venga bien Abrir el panel de acceso posterior A porrazos para extraer el activador Ahora que lo pienso quizás solo haya dos Evidentemente ninguno de estos métodos es precisamente sutil Por favor, dime algo M Me tengo equipado esto A ver La granada Vamos a ver si por aquí Puedo yo Si, si, si Te digo yo que no Negárselo sería mentir Vale, y esto es otro ascensor Bien Vale, tenemos una tarjeta de acceso Que no veo yo donde usar Quíteme para de estación No, pesó mucho No, no es el momento de pesar Joder, no es el momento Voy a tirar esta mierda inútil Y... ¿Qué cosa más puedo tirar? Pues... Joder Pues puedo tirar Esto Uno de estos Uno por si acaso Y... Y... Ya 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 está Tenemos que aguantar con lo que tenemos Venga A ver Allí tenemos Uno Y el otro Y el otro Está aquí de arriba Anda Coño Que sí que se puede Anda ¡Ah! ¡Ah! Esto es para subir ¡Ah! Yo pensaba que este era también para bajar Pensaba que era para bajar también, gente Mea culpa, mea culpa Dos Uno más Dale, dale Vamos duro, hijo de puta ¡Pipollas! Ahí está la sala de poder ¿Cómo se supone que se acercie? ¿Cómo se supone que se acercie? Esencial Lo esencial Esa pequeña Estamos a full, tío ¡Su puta madre! ¡Ey, ey, ey, ey! Que eso empuja Su... Su madre Eso empuja No pensaba yo que eso empujaba ¿Eh? ¿Pero cómo me va a empujar Si estoy cubriéndome en el chisme de mierda? ¡Juego! ¡Estás mal de la cabeza! ¿Dónde? Déjame A ver, ¿esto qué... ¿Qué, qué, qué hizo esto? ¿Desactivaba esto? Ah Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puedo abrir esa puerta de mierda ahora! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos para allá! ¡Vale! ¡Pues ahora tenemos! ¡Woo! ¡Mierda! ¡Ehm! ¡Vete por allí! ¡Ehm! ¡Vale! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, mi gente! ¡Es como un carro de los helados que te mata! ¿Sabes? ¡Ya sé que tengo punto de habilidad, señores! ¡Pero no es el momento de ponernos ahora a gastar! ¡Vale! ¡No es el puto momento! ¿Y es el momento de guardar? ¡Hostias! Pues... ¡Sí! ¡Es el momento de guardar! ¡Suuu! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! 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 Supongo que eso también le quitará vida y tal, ¿no? Una solución permanente, de nuevo. Puedo crear estas cosas. Rodillo, porra, eléctrica, bomba en un segundo, dardo, arriba. Ah, mira, puedo mejorarlo. Pero no sé si hacerlo por sí. Sí, 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 sí. Tiene una pinta exquisita, mejorado, ¿eh? Vale, no puedo crear granadas explosivas eléctricas. Oh, oh, mira, todas las que puedo crear. Joder, yo pensaba que iba mal de ganzúa y mira, al final, con la tontería íbamos bien. Jeringuilla industrial, no, 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 no. Pues granadas, no podemos crear. Y, a ver, a ver... A ver... No sé si es lo que necesito matar este café de baile bernudo. ¡Dios! 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 Muy equilibrado. ¡Dios! Regracemos. ¡Dios! 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 No, 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 no. How well are you holding up down here? On good days, we get more things working than break down. And on bad days? Like today, look, there's a big electronic board down there, tells us what's broken. Ironically, that works perfect. Here's a diagram. Oh, look, it's time for my tea break. Ta-ra! This isn't a diagram. It's a letter. A permanent solution. Again, what kind of permanent solution is he thinking of? Whatever it is, I bet that's what got a Gemma taken away by the doctors. Y de mi más caluroso, saludos a Richard. Llevo tiempo deseando invitaros a los dos a cenar. Hace demasiado que no nos vemos. Joder, hermano. Joder. Menuda aventurita que nos hemos pegado en el metro, eh. Madre mía. Me ha gustado. Ha estado intenso. Aunque nosotros en realidad solo queríamos encontrar a Gemma. Bueno, queríamos entrar en el laboratorio para pillar lo de Sally. Y al final tuvimos que ir a nuestro antiguo trabajo. Y nuestro antiguo trabajo tuvimos que buscar a Gemma. Y de buscar a Gemma pues llegamos aquí debajo. Y todo ocurrió. O sea, una cosa lleva a otra y otra a otra y otra y otra y otra a otra. Bueno, pues nada, tenemos que volver a informar a Mr. Oliphant. Que está, pues, aquí. Y por aquí vamos a ir terminando. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like, de suscribirte al canal para no perderte las aventuras de Arthur y sus futuros compañeros. Recuerda que también puedes seguirme, pero no como el jubilatrón, este seguía al pobre Arthur. No, 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 no. Mejor por las redes sociales que están abajo en la descripción. Twitter, Instagram y Facebook. También encontraréis abajo en la descripción distintas formas de ayudar al canal. Ya sea mediante Patreon o algunas donaciones gratuitas que no os cuestan dinero. Simplemente ir probando aplicaciones en vuestro móvil. Esto es todo amigos. Hasta la próxima. Adiós.